La peluquería es un lugar especial, es donde nos relajamos, nos hacemos cariño, nos sentimos especiales y sobre todo donde nos sentimos libres de mostrarnos tal cual somos. Es por eso que todas las semanas dos invitadas de mundos completamente diferentes se reunirán para jugar con su look, conocerse y compartir sus historias de vida. Esto es Hablemos sin enredos con Cedal. ¿Cómo están? Soy Begoña Basauri, soy actriz chilena, me gusta mucho la cocina. Vengo a un día increíble de peluquería en el que quiero descansar, regalonearme un poco, pero no tengo ni idea con quién me voy a encontrar. ¡Qué lindo de pelo! ¡Qué lindo el tubo ya! ¡Ah, me encanta! ¡Hermanita, hermanita de pelo! ¡Hermanita de pelo! ¡Me encanta! ¡Ya, vamos! ¡Acompáñame! ¡Vamos! Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ignacia Antonia, soy influencer chilena, pero me hice más conocida por TikTok y gracias a lo bien que me ha ido hoy en día, puedo vivir en México. Pero hoy estoy aquí en mi país y voy a aprovechar de ir a regalonearme un poco porque este pelo ya necesita ayuda. ¡Uy, me encanta! La chilena más que me hacía de TikTok. ¡Qué vergüenza! ¡Me comparte! ¡Qué pena! ¡Sí! 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 Bueno, es muy pequeña aún, pero conozco a la Ignacia desde que era aún más pequeña, así que bacán que sea ella. Fue una sorpresa súper, súper bonita. Creo que eso va a hacer que el ambiente y la conversación y todo fluya mucho, mucho, mucho mejor. Te vaya a rapar, es verdad. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Has pensado que íbamos a hacer en este cabello? A mí me dijeron que debía de cortar así, con máquina o estoy equivocada. ¡Sí! ¡Qué vergüenza! Yo llegué con la idea de que me iba a hacer un masaje porque necesito mucha ayuda, la verdad. Tuve un problema de pelo terrible, pero me convenció la mala de hacerme un corte en el pelo, así que ahí vamos a ver qué sale. Y nosotras... Quiero algo que me pueda ayudar, como por ejemplo, como para hidratar, pero que no quede pesado, un shot de brillo, tratamiento, como mucha hidratación en el pelo, que no quede ahí tan... Eso es importante, bueno, todo lo que vamos a usar hoy día es para ese mismo, para controlar el peso. ¡Me encanta esta cita, Ignacia! Te acepto con lo niemo, ya, está bien, está bien. Sí. Hoy día vamos a lavar con este estampu de la línea C Alquer, que es colágeno con vitamina C, y que nos va a ayudar a regenerar fibras y además a aportar mucho brillo, porque lo que queremos hoy día es brillo, 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 brillo. Podríamos estar arreglándonos como para un evento. Ay, sería fabuloso. Como matrimonio. ¿Eres buena para salir a todo esto? La verdad, me da flojera. Estoy como que me preparo y luego digo, ah, ya, no quiero. Mejor hago un TikTok. Oye, y tú, Begoña, estás casada, te gustaría casarte. Les muestro mi roca, ahí está, invisible, hermosa, la pueden ver todos, ¿sí? No la ven, es porque nos están mirando con la propia madre, tanillo. Invisible. Llevamos seis años de pareja. ¡Guau! Y vivimos juntos, yo creo que hace como cuatro. Entonces, me siento súper casada, pero igual me gustaría ver la experiencia. La roca, importante, lo recalco, la roca, la roca, la roca. No, no, por si ves esto. Si estás viendo esto, no. Y, ¿sabes qué? Creo, sí, como el rito de celebrar. ¿Y tú te querías casar? Uh, la roca, no. Siento que sí, pero en harto tiempo. Sí, siento que son como experiencias de vida que uno tiene que vivir al menos una vez. Al menos una vez. Al menos una vez. Al menos una vez. Me gusta, obvio. No sé si fue un desafío o un video que se viralizó. ¿Cuál fue el que tú dijiste como, aquí crecí exponencialmente? Qué vergüenza. Ah, ¿qué? 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 Por mover las caderas, literal, era de que alguien preguntaba por Ignacia Antonio. Ah, la de que mueve las caderas. Espérate, como que eres nuestra Shakira. Y nosotros no lo sabíamos. ¿Hips don't lie? Sí, ya. ¿Tan, tan, 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 tan. ¿Qué? 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 No, pero ese, ese, ese de nuevo. Como una olita. Ay, no. Tenemos a Shakira y a la cabía, no. Me encanta. Qué vergüenza. ¿Cómo te diste cuenta de que querías actuar, que no tuviera teatro y todo eso? Mamá me llevó, cuando yo era, de haber tenido 10 años, me llevó a ver, en la carpa del gran circoteatro, me llevó a ver un montaje que se llamaba el Popul Vuh, y al final sacaban al público a bailar, como, ¿quién quiere salir? ¿Quién quiere salir? Y yo, ya, yo voy, yo voy. Sí, con 10 años. Chica. Y yo como, yo, yo voy, yo voy. Y me puse a bailar con los actores, en el minuto en que eres más visto, descubrí que podía ser invisible. Y gozar y hacer lo que yo quería, y como que yo no veía a nadie. Y eso me fascinó, y dije como, quiero estar aquí toda la vida. Como que ese momento para mí fue así, y siempre se lo he agradecido a mi mamá. Es como un poco igual parecido, si tú lo pensás, y lo que tú haces como en redes sociales, porque siento que en algún minuto hiciste el click y dijiste, esto puede ser una carrera. Bueno, hablando de lo de Shakira. Ya, de las caderas, de las caderas de fuego de Ignacia. Fui a participar como en un concurso que yo era la doble Shakira. Ya. Yo pedí que nos fueran a ver, como al canal. Espérate, le pediste a tus seguidores de TikTok que fueran a verte al canal. Sí. Los del canal como que, wow, esto no lo veíamos a full, que viniera gente y que se llenara el canal de gente, era como, wow. Vamos a hacer un reportaje sobre este fenómeno de TikTok. Cuando sale ese reportaje, yo en, no sé, una hora, subí como 10.000 seguidores, que es full. Es muchísimo. Me llaman como, es una agencia que hemos hecho un trabajo, y yo así. ¿En serio? Esto es posible. Esto se puede. En ese punto en el que dije, esto puede ser un trabajo, fue como, ya no soy una niña, soy adulta, pero una adulta que también tiene, va a tener que tomar decisiones como niña, o sea, o eliges el viaje, o el baile del 18 en el colegio, o grabas esto, o la alianza. Pero es bonito que diga ahí, para mí perderme el baile del 18 en el colegio, era una pérdida, es un duelo, es algo que pierdo. No estuve en las alianzas, quizás la última alianza en cuarto medio no pude estar. Y el colegio también me dijeron, si para ti esta es la oportunidad de tu vida, hazla, tómala, porque si no se va a volver a repetir, tómala. Tomé con responsabilidad el trabajo, una persona en la que pueden confiar para hacer cosas, y creo que eso está cool. Ay, te quiero y confío. Te quiero y confío. Te quiero y confío. Les traigo unas preguntitas. Ay, no tengo miedo. ¿Nunca, nunca han jugado eso? Sí. Ah, excelente, entonces ya saben de lo que estamos hablando. ¿Copiaron alguna vez en el colegio? A ver. ¡No! Es quedando pésimo. Háganle caso a la Ignacia, no me hagan caso a mi gente en la casa. No copien. Espérate, ¿nunca copiaste? No, nunca. Si me sacaban la malata en matemáticas, era castigo hasta la siguiente prueba de matemáticas que tuviera una buena nota. Me daba pánico hacer algo mal y que me castigaran. Entonces, no, jamás, jamás. Ay, no, yo sí copiaba, sí copiaba. Ahí mirando para el lado del pastor vecino. Ahí como, ¿en qué estamos? O las alternativas. Siempre como, uno, dos, tres, A, B, C, todas esas sí. Técnicas para la gente que está viendo. Sí, vergüenza. ¿Se han puesto vestidos sin ropa interior? Por favor, Ignacio, aparte tú, a tu público, explícala. ¿En qué contexto? En el contexto de que era un vestido como, que tenías abierto como todo esto. Entonces, dije, a ver, feo. O sea, no, encontré que era súper incómodo. Entonces, no creo que lo volvería a hacer. Pero, al menos, sería bonito. El daño ya está hecho. A ver, ¿y tú cuéntame? Digo, ¿sabís qué? Mirá, no pongan las que nos de apoyo en esto, porque ahí las que nos de apoyo están. Las dos, creo que las dos galas de viña que me ha tocado ir. Ay, qué, sin calzones. Es vivo sin ropa interior, porque se marcha. Oye, güerita. Oye, güerita. Su familia es súper aclanada. Son súper, súper, súper unidos. ¿Cómo has resuelto eso? La lejanía y perder el cotidiano en el fondo con tu núcleo familiar. Yo siempre que me pongo a hablar de esto lloro, así que si me pongo a llorar. Pañuelitos, producción. Yo te acompaño, yo te acompaño aquí. Hoy en día es mucho menos difícil, pero no quita el que sea difícil. No sirve de nada lograr algo si no hay nadie contigo para celebrarlo. Ahora, hace poco me compré un auto en México. ¿Ya? Y de que fui a buscar el top, pero no tenía ya mi papá o a mi mamá. Ay, chinchita, no. Como para decirme, como te felicitamos. Con orgullo verte. Son cosas que hay que aprender a vivir, a tener a tus papás lejos, porque ya no tengo 15, entonces ya tengo que pensar también en mi futuro. Sí, pues a veces el salto también es como que cualitativo y cuantitativo tiene que ser súper grande como salto. Arriesgar mucho para también recibir mucho de vuelta. Como que no puedo dejarte sentir orgullo en que veía como una niña que tenía muchas ganas y que hoy día todo, como esas ganas las encauzó, impulsa a sus seguidores a que también confíen en lo que quieren hacer de la vida. No sé si te pasó ya estando en México, pero la primera vez que uno se enferma viviendo solo, que es ridículo, pero es súper duro. Como que uno dice como, maldita vida, nunca. Y me voy a hacer la sopita de pollo. ¿Dónde está mi sopita de pollo? ¿Dónde está mi pesito con miel? ¿Dónde está el cómo se siente ginsa? Como que uno así como, no, no, ¿por qué tengo que buscar yo el termómetro? Yo ni siquiera tengo. ¿Por qué? No tengo ni tibómetro. Y son cosas que pueden ser anecdóticas y ridículas, pero que te dicen como que está ilusión que familia. Ahora, Ignacia, Antonia y Begoña nos contarán cuáles han sido sus pecados capilares. Porque todas hemos cometido alguno con nuestro cabello. Cachipun, cachipun. Ya, cachipun primera. Cachipun. y yo primero maldición ya estaba yo época escolar tuve la no sé genial idea de hacerme rasta mi pelo rastro imagínate lo que era esta situación o sea matar tu pelo un nido de pájaro una situación que yo juraba que me veía pero como hermano la estoy rompiendo una especie como de bob marley pasado por harina no sé no mal 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 que no lo hagan y además me crecía como una tijera su sueño era que yo miren me los cortara y yo le había dicho como si tú me llegas a cortar estos rastros yo me voy a ir de la casa porque esta es mi identidad no defendiendo hermana el rastro pero todo estuvo buena Ignacia tiene momento de pecar para ti corte gracias nos vemos la próxima semana di un tutorial en youtube de que me podía teñir el pelo con papel crepe compré el papel crepe lo puse en agua hirviendo y voy y me pongo el pelo del papel crepe como fucsia la tenía todo mal pero te agarró igual la agarró con la pintura con el crepe y luego no contenta con eso me lo voy a cortar qué buena idea porque no literal tutorial en el que vi que tenías que hacerte una cola y luego te tiramos la cola para adelante y ya con las tijeras cuando me saco ese moño te juro que fue así literal así y yo mamá qué hiciste cabra de perdón bueno chicas hay un producto que sacó la nueva línea de sal que tiene ácido hialurónico que ayuda a hidratar y además tiene vitamina A que ayuda a generar más colágeno por ende el pelo va a estar más suave más brillante liso y sin frizz tengo una pregunta me encantó pero eso es como que limpia mis pecados capilares me encantó hablar con ella me encantó esta tarde quiero decirle que es un ejemplo yo creo que para muchas personas descubrí un poco más como a la ignacia antonia mujer muy inteligente muy centrada el pelo brillante este peinado está increíble creo que nunca me había atrevido a hacerme algo así así que estoy contenta me quedo como con una sensación así muy rica estoy muy relajada ahora voy a inventar una cita no sé para aprovechar el look digo yo me llamo guapis que le dirían ellas a su yo de ocho años hola ignacia de ocho años aunque no lo creas todo lo que estás haciendo te van a ayudar para ser una persona súper responsable en la vida si no fuera por los sueños de niña no sería la persona de ahora así que gracias hola begoña de los ocho te quiero decir que disfrutes la vida al máximo que creas mucho mucho en tus capacidades no te pongas etiquetas solo dedícate a crecer a ser feliz y a cuidar a la gente que tienes alrededor que te va a la gente Gracias por ver el video.